Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner, así es, hoy toca snow Un par de cosas, primero, tengo las glándulas hechas verga, así que si me escuchan medio raro, se me va la voz, etc, etc Es por eso perros Segundo, le puse las llantas con cadenas al camión porque vamos a ir a traer el remolque petrolero, ¿vale? Y tercero, si me ven muy oscuro, es porque está muy oscuro fuera Estamos, como que ya entramos en la temporada de agua por aquí, entonces pues se está poniendo un poquito complicada la cuestión, ¿no? Se está poniendo un poquito complicada la cuestión Y de hecho, tal vez lo escucharon, acaba de caer un rayo Entonces, para que lo tengan claro Le puse las llantas de cadena, pero yo creo que no fue la mejor idea Bueno, que la mayoría es asfalto, la verdad Pero sí muchachos, si me ven haciendo cara es porque me duele mucho tragar y tengo que estar tragando saliva cada cierto tiempo Porque si no, básicamente me ahogo a la verga Pero bueno, ya ustedes saben Pero sí, estoy muy jodido de las glándulas muchachos Más que todo me duele la de este lado Y siento como si tuviese un taco y atravesado de alguna madre Como si me hubiese tragado un pedazo de carne muy grande y no me lo pudiera pasar Básicamente así se siente, es horrible la verdad, pero bueno Y tengo los oídos taponados, así que no sé si les estoy hablando muy fuerte o muy suavecito Así que si les estoy hablando muy suavecito, una disculpa Si les estoy hablando muy fuerte, pues aguantan, ¿no? Pero sí, está cabrón, está cabrón Pero a ver, tampoco quiero parar los videos en el canal porque no sería ideal De hecho estaba pensando en grabar dos hoy Para poderles subir dos para hoy, para ustedes, ¿ok? ¿Para qué? Para seguir subiendo diario el Farming Simulator ¿Ok? Que alguno de ustedes me lo puso en los comentarios Que les gustaría el Farming Simulator diario Pero pues, perga La única forma sería subir dos videos de... Para el momento Aquí es el otro camión, aquel que andábamos Los saqué un poquitín de la calle para que no se estorbe, ¿ok? Pero sí, la única forma sería que pues subamos dos videos un día Subamos Snow y además otro de Farming Así que no sé si sea factible, ¿ok? Pero bueno, lo estaremos analizando con el tiempo Como pueden ver, estas llantas de cadena Igual derrapan, pero no tanto, ¿ok? Esa es la cuestión Que derrapan, pero no tanto como las normales Entonces, a la verga Según yo pasaba bien Entonces, por ahí es donde viene la situación, ¿no? Que funciona mejor porque pues no derrapan tanto En teoría, ¿ok? En teoría Verga, estoy... La verdad estoy bastante enfermo, muchachos Con esto de las glándulas estoy hecho cagada Pero bueno Estoy intentando, intentando pasarlo lo mejor posible Y obviamente no voy a dejar de grabar Lo que sí no hice hoy fue trabajar La verdad que hoy sí no me dieron ganas de nada Pero bueno, grabar, tengo que grabar Por fuerzas tengo que grabar No los voy a dejar botados Así que ahí está el video de hoy Pero bueno Creo que no va a ser tan complicada la entrega Y creo que va a ser un video medio corto, ¿no? ¿A dónde está el pin de esta madre? Ahí Perfecto ¿Qué fue exacto? ¿Vieron? Acoplar Y vámonos, ahora sí Ajá Vámonos Vamos a tener cuidado Ya teniendo autopista No debería pasarnos la cagada que nos pasó en el anterior ¿Ok? Que la verdad Con la carga anterior Pues bueno Perdimos Realmente lo que hicimos fue perder el tiempo Durante dos capítulos Y al final no avanzamos nada Porque fueron puras cagadas mías La verdad, pero bueno Yo no quería arreglar el puente Porque quería hacerlo interesante Pero bueno Una cosa es hacerlo interesante Y otra es no poder hacerlo, ¿vale? Son dos cosas muy distintas Y al final lo que pasó fue la segunda, ¿no? Que no lo pudimos hacer al final Puta madre Pero bueno Vamos a ver cómo nos va ahora Que es puro asfalto Ya no deberíamos tener problemas Pero igual vamos a tener mucho cuidado Obviamente Porque Esta carga está muy pesada Tenemos la opción de bajar y subir cambios Así que no hay problema Pero bueno Esperemos no darnos un putazo Porque sería lo Lo menos indicado, ¿no? Vamos a subir fuerte acá Para que no nos vayamos a atorar Verga Se me subió el remolque A la barda Pero como les digo En teoría no deberíamos tener problemas Por esto le puse las cadenas Las llantas de cadena Para que no resbale en el asfalto Cuando vayamos haciendo torque Al estar haciendo torque Sería letal La verdad que Que putazo le pague a la llanta Sería letal que Tengamos algún tipo de problema Con El agarre El agarre sería lo principal Que no podríamos tener problemas Porque Pues bueno No sobra torque El camión tiene su torque Necesario Pero El agarre es donde viene La cuestión Donde la burra Torció la cola Día de mi papá Ok Vamos a parar acá Porque aquí tenemos barro al frente Y quiero entrar fuerte Pero primero quiero revisar la ruta A ver Mierda Tenemos que girar hacia este lado Y por esta calle Aquí no hay pérdida Cuando hay pérdida Es aquí a la hora de entrar Que se puede complicar Las situaciones Por aquí Y luego para acá Muy bien Vamos Vamos a intentar pasar fuerte Para hacer Tracción en el En el asfalto Aquí giramos Y buscamos la tracción En el asfalto Muy bien Vale Vamos a tener que echar para atrás Pero sin problema Porque tenemos tracción Como les digo Vamos a tener problemas Con aquel poste O ese poste Vamos a tener problemas Porque está muy mal Atravesar Sí señor Ya me lo imaginaba yo Vale Muy bien Vamos a tener que maniobrar Medio raro acá Y el problema Y el problema es que tenemos Otro poste de mirror Por allá Que también nos va a complicar La vida Vamos a irnos aquí Hacia atrás un poco A ver si podemos Abrir más el giro Muy bien El problema es que Esto es barro Y este barro Va a ser un problema Si nos ponemos a Caminar mucho por aquí Venga Volvió a pegar en el poste Muy bien ahí Vale Perfecto Ahí abrí un poco más el giro Vamos a ver si podemos Jalar el remolque hasta acá Meterlo hacia atrás Y tal vez así Si nos da el giro Vamos a ver Vamos a ver Que tal Me serviría que se suba Pero no se quiso subir Muy bien Vamos a ver si ahora Si nos da Aunque no creo Igual Tendríamos que salirnos un poco Pero no estamos para salirnos Pero el puto remolque no quiso Porque se pegó en el poste allá Típico Ok Vamos a ver si tenemos Algún winchu Que nos dé para eso Porque la otra sería Sacarlo hacia este hueco Pero aquí podemos Tener problemas Para voltearnos Podríamos correr riesgo De un volteo Y sería lo menos indicado La verdad Vale Pues ahí Casi que lo pasamos Miren nomás papá Lo pasamos Pues no tenía confianza De que pasar así Pero bueno La cuestión es que ya pasó El problema es que Estaba muy inclinada Esa zona Y no quería No quería otro volteo Porque bueno Recordar a un par de capítulos Atrás Que desvoltear esta madre No es fácil Así que no sería buena idea Que se voltee Pero bueno Vámonos Ya pasamos Un poco estrambólico El paso Pero bueno Cuidado Que no veo Oye cabrón Muy bien Nos va a quedar corto El capítulo de hoy Muchachos Ya saben que no les suelo hacer Perdón No les suelo hacer capítulos cortos Pero la verdad Estoy bastante enfermo Muchachos Estoy bastante enfermo Estoy bastante de la verga Y bueno Pues me van a disculpar Pero se los voy a hacer Un poquito corto Nada más vamos a hacer Esta entrega Y ya está Porque si Si me siento de la chingada Oye el poste Cabrón Como le pasé al poste No si me siento muy de la chingada Muchachos Es como No sé Como una infección En las glándulas O alguna mamada De estas Porque ni siquiera parece Que me vaya a dar gripe No tengo moquera Ni nada de eso Pero parece que es Cuestión Hola verga Me girosó todo el camión What the fuck Parece que es cuestión Todo de las glándulas No sé que sea La mamada de esta Pero bueno Esperemos que Que se me pase Que se me pase pronto Por favor Vamos a ver Por qué Tenemos otro giro Complicado Muy bien Perfecto Pues miren No costó entrar Hasta eso no costó entrar Y vamos a girar acá Para meternos hacia la zona Tucú Muy bien Y listo Vale Perfecto Agradezco Muy bien Ahora con esto Pues ya deberíamos De tener unas cuantas Misiones más Desbloqueadas Vamos a revisar De una vez Porque sería bueno Blackbeard Tenemos unas cuantas Aquí Repara el oleoto Entrega de petróleo Esto no sé que sea Tengo que llevar Cuatro repuestos De prospección A esta zona Cargarlas acá Y descargarlas acá Pues este encargo No está difícil Es nada más De salir por aquí Dar la vuelta Y llegar acá En teoría No está tan difícil Podríamos hacerlo De hecho Con este remolque Esto puede ser La siguiente misión Muchachos Voy a dejarla activa Porque esa puede ser La siguiente Y de paso Puta Esa es la que tengo Oleoducto El valle No Ya las demás Pues nada interesante De estas Pues no parece haber Ninguna que sea Misión importante Y de acá Pues no hay ninguna Pero bueno muchachos Vamos a ver una cosa Ya todas las demás De aquí Están pues hechas Están hechas Y aquí es donde Hay unas cuantas Bloqueadas Que Quien sabe Si Alguna de estas Sea importante De hacer Pero bueno Vamos a dejarlo Hasta acá muchachos Muchísimas gracias Por ver el capítulo De hoy Si le pueden Dar like Suscribirse Les agradecería Un montón Una vez más Una disculpa Pero estoy muy Jodido en la garganta La verdad No me quiero esforzar De más Porque luego Voy a perder la voz Y quien sabe Cuántos días Vamos a tardar Sin hacer videos Pero bueno Nos vemos mañana En un video nuevo Adiós